Dime quién tú eres y por qué estás aquí Dime cómo sé yo para conquistarme así A veces creo que no eres real Que voy a despertar y no estarás Dime cómo sabes siempre qué decir Cómo te deseo, no lo puedo fingir No recuerdo haber tenido igual Esto es como una traición fatal Estás en cada porro y en cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti Tú eres mi agencia o a mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi destino, mi final ¿A dónde vayas? Yo diré ¿A dónde vayas? Yo vivo y muero en tu piel Dime de qué mundo vienes y a dónde vas ¿A dónde vas? Dime qué me amas y te voy a acompañar Nadie yo me he sentido igual Nadie yo me he sentido igual Nadie me he sentido igual Esto es como una traición fatal Estás en cada porro y en cada célula de mí Me duermo y me he sentido igual Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti Yo vivo y muero en tu piel Y duermo y muero en tu piel